¿Qué tiene Dios que los cielos le retienen? Y a su presencia la tierra tiembla y calla ¿Qué tiene Dios que la muerte le obedece? El infierno está sujeto a su voz ¿Qué tiene Dios que al unirnos Él desciende? Y por la fe al tocarle yo me sano ¿Qué tiene Dios que las cosas imposibles? Él está respondiendo a mi favor Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, prendieron sus coronas Son millares de millares que gritan a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, que postrados a sus pies Que postrados a sus pies, rindieron sus coronas Son millares de millares, que gritan a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 En el fuego de la prueba Donde angustia yo comí Fueron lágrimas de sangre En el horno de aflicción En angustia me sentía Te grité con grande llanto Por la muerte de tu hijo Dame vida para honrarte Y aunque parezca muy difícil Dame fe para agradarte De cenizas me promueves Al palacio de los reyes Porque el fuego de la prueba Pasará cuando tú digas Como oro yo saldré Como el pelicano en el desierto Y el búho en la soledad Como el pájaro solitario Se encontró mi alma Clamé a Dios Y él escuchó mi clamor En angustia me sentía Y grité con grande llanto Si estuviste con los muertos Reviviste a los tres días Para darme vida eterna Y ayudarme en mis flanquezas Tu callado me da aliento En el valle de la muerte Junto a aguas de reposo Por senderos de justicia Mi alma él pastoreará Mi alma él pastoreará Jehová es mi pastor Nada me faltará En praderas de abundancia Me hará morar Junto a aguas de reposo Me guiará Él restaurará mi alma Por senderos de justicia Me conducirá Por amor a su nombre Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte No temeré del mal Porque tú estás conmigo Tu guarda y tu callado Me animará Cuando estés en el momento Más oscuro de tu vida Y el temor te desespere Confía porque seguro estás En los brazos de nuestro dulce pastor Preparaste mesa Delante de mí En presencia de mis adversarios Te ungiste en mi cabeza Con aceite y un sion Mi copa rebosa de vida Tu misericordia y tu verdad Me seguirán todos los días de mi vida Para que habite en la casa de Jehová Por largos días Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte Y aunque ande por el valle Tenebroso de la sombra O que sienta que me muero En ese valle de la muerte No temeré No temeré del mal Porque tú estás conmigo Tu guarda y tu callado Me animará Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Como agua entre tus manos Se acabaron tus riquezas Como escombros destruidos Tu casa está desierta La gente que ayudaste No volvieron para verte Se acercaban por tus bienes Y no por un querer Hoy con múltiples dolores Hasta llagas en tu cuerpo Y una infame que te dice No es tu Dios Yo desnudo vine al mundo Y desnudo devolverme Las manos que me hirieron Ellas mismas han de sanarme Y del polvo que me encuentro De ahí he de levantarme Quizás Dios esté mostrando Que mi fe es inquebrantable Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Es el Todopoderoso Quien decide lo que hace Nunca puede ser más justo Ante el Dios son mi potente Cicatrices del pasado Te limitan hacia enfrente Si miraras como sabios Aprendieras a humillarte Que de Dios es la grandeza Nadie puede superarle Y si a Dios haces preguntas Su respuesta tú no entiendes Si pero Jehová dio y el quitó Bendito sea su nombre Al que oyeron mis oídos Hoy mis ojos le han visto La frente de este día Es la gloria de mañana Porque en Dios Porque en Dios y sus promesas La victoria está ganada Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Yo del polvo y ceniza subiré Aunque la visión tardare Seguro esperaría La respuesta de los cielos se aproxima De cenizas mis sandalias sacarás Porque el trono Porque el trono me espera allá Los desiertos de la vida Me enseñaron a creerle Porque fiel es la palabra de su boca No hay promesa que no cumpla En Dios lo imposible Se ve real El poder de una visión Es esfuerzo y valentía Vivo está mi Redentor Que cumplirá lo prometido Se aferró mi corazón A la promesa Que me dio para cumplir El propósito eterno Diseñado para mí Los desiertos de la vida Me enseñaron a creerle Me enseñaron a creerle Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Vivo está mi Redentor Que cumplirá lo prometido Se aferró mi corazón A la promesa Que me dio para cumplir El propósito eterno Diseñado para mí Mi querisi Vivo está mi Redentor Fin de dolor Arrebtyor LA La obra ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! Pasando más allá del velo santo Crucificado juntamente con mi Cristo Llegando hasta el arca de su pacto Experimentando todo su propiciatorio Mi corazón que tenga dentro tu palabra Tus verdades escondidas yo las coma Que tenga vida como tú resucitaste Te he enseñado para hacer misericordia Gloria Chequina Con los querubines pueda conocerte Yo te encontraré Señor Porque en tu santuario yo habitaré Te conoceré Señor En el lugar más santo yo te adoraré Muéstrame tu gloria Siéntame contigo Méteme a la peña Méteme a la peña Pon en mí tu diestra Mi corazón que tenga dentro tu palabra Tus verdades escondidas yo las coma Que tenga vida como tú resucitaste Te he enseñado para hacer misericordia En gloria Chequina Con los querubines Con los querubines pueda conocerte Con los querubines pueda conocerte Siéntame contigo Siéntame contigo Méteme a la peña Méteme a la peña Pon en mí tu diestra Muéstrame tu gloria Siéntame contigo Méteme a la peña Méteme a la peña Pon en mí tu diestra No, no, no No me rendiré Aunque vi casas sacudas Atacas mi alma O pruebes mi fe La vida se rige por cosas eternas Lo sabes muy bien Quiero un protector Derribado tú fuiste Por el Dios de los cielos Por tu orgullo y maldad El lugar que dejaste Hoy me pertenece Te sustituí Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva lo afirmó Las cosas que se te quitaron Me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria Él me la entregó No me rendiré Jamás Dios por mí ganó No voy a rendirme No voy a rendirme Vengo de una eternidad pasada Y voy a una eternidad futura Y estoy en esta generación Para cumplir un propósito eterno Así que Lucifer Las promesas que tenías Ahora me pertenecen Soy de los llamados De los escogidos Y de los fieles Y ahora Aunque esté derribado Pero no destruido Perseguido Más no desamparado En apuros Más no desesperado Pues el hombre interior Se va rejuveneciendo Y las pruebas en mí Produce un mayor peso de gloria Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva Lo afirmó Las cosas que se te quitaron Me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria Él me la entregó No me rendiré jamás Dios por mí ganó Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Peleamos desde un punto de victoria El cielo te conoce El infierno teme Somos la respuesta de Dios en la tierra Amén Un nuevo pacto Dios firmó Con sangre nueva lo afirmó Las cosas que se te quitaron Me las entregó Dios pelea a mi favor La victoria Él me la entregó No me rendiré jamás Dios por mí ganó No me rendiré jamás Oh no me rendiré jamás Es una mujer buena lo afirmó En la tierra No me rendiré jamás La victoria Lo afirmó Me la entregó No me rendiré jamás No me rendí No me rendiré jamás Hecho en mil pedazos estoy No puedo vivir sin ti Siento que mi mundo se termina No me digas adiós, por favor Te fuiste de repente de mí Cuando Dios te llamó Llenando de luto mi vida Sin consolación Hay dolor Extrañaré tus besos y detalles Palabras bonitas ya no hay Ya no puedo abrazarte Ni mostrarte que te amo Solo quedan los recuerdos Cuando juntos caminamos No te vayas de mí Y me digas adiós Aunque sé que en el cielo Vivirás muy feliz Sin dolor No te vayas de mí Ni me digas adiós Aunque sé que en el cielo Será mucho mejor Para ti No te vayas de mí No te vayas de mí No te vayas de mí Con consolación Con consolación Hay dolor Extrañaré tus besos y detalles Palabras bonitas ya no hay Ya no puedo abrazarte Ni mostrarte que te amo Solo quedan los recuerdos Cuando juntos caminamos Cuando juntos caminamos No te vayas de mí Ni me digas adiós Aunque sé que en el cielo Vivirás muy feliz Sin dolor Sin dolor No te vayas de mí Ni me digas adiós Aunque sé que en el cielo Será mucho mejor Para ti No te vayas de mí No me dejes así Ordena al sol Que separe Josué Y dile al mar Que se abra Moisés Camina sobre las aguas Simón Créele a Dios No tengas miedo No tengas miedo Del fuego Sabrá Tampoco de los leones También Enfréntate a los gigantes David Y coma pan Los comerás Calé No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder Porque yo soy Jehová Ordena al sol Que separe Josué Y dile al mar Que se abra Moisés Camina sobre las aguas Simón Créele a Dios Sabrá No tengas miedo Del fuego Sadrán Tampoco de los leones También Enfréntate a los gigantes David Y coma pan Los comerás Calés No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder No tengas temor Porque yo aquí estoy Peleando por ti Llevándote así Por grandes victorias Que nadie podrá Obtener si no es Por mi escudo Mi espada Mi fuerza Mi palabra Porque el acta contraria Y decretos de muerte Abolí con poder Porque yo soy Jehová No tengas temor Todo tiene su tiempo Dios determinó La batalla se está ganando A tu favor A tu favor Los muros están cayendo Por tu oración Y abiertos están los cielos Dios determinó El tiempo para ti Como un judío Como un judío De ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del Padre Moisés abrirá otra vez Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Como un judío Se levanta de mañana Y le dice adiós Sácame del polvo y de la ruina Dios de Jacob Siéntame a la mesa de tus hijos Y aún en la grandeza No se tuerza mi corazón Hoy corta Dios la maldición De ti y tu casa Y entrarás a una nueva temporada Tus hijos nunca más serán esclavos Antes que la lámpara se apague Samuel escuchará la voz del Padre Moisés abrirá otra vez los mares Elías orará y vendrá el fuego Antes que la lámpara se apague Dios visitará tu vida El cielo bajará la tierra Antes que la lámpara se apague Este es el tiempo de la última cosecha Este es el tiempo de la gloria del gran Rey Viene el último mover sobre la iglesia Antes que la lámpara se apague Antes que la gracia se termine El cielo bajará la tierra Proclamamos Proclamamos Que se abren las puertas del cielo Que se abran las puertas eternas Y el Rey de gloria Entrará para habitar con su pueblo ¿Quién es este Rey de gloria? Fuerte y poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor Rey de gloria Es el Señor Rey de reyes Rey de gloria Es el Señor Rey de reyes Rey de gloria Cuán glorioso es su nombre Nombre sobre todo nombre Nombre del Dios sin igual Proclamamos 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 Que se abren las puertas eternas Y el Rey de gloria Y el Rey de gloria Entrará para habitar con su pueblo Proclamamos Proclamamos Que se abren las puertas del cielo Que se abren las puertas eternas Y el Rey de gloria El Rey de gloria Entrará para habitar con su pueblo ¿Quién es este Rey de gloria? Fuerte y poderoso en batalla ¿Quién es este Rey de gloria? Fuerte y poderoso en batalla Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Es el Señor, Rey de Reyes, Rey de Gloria Toda rodilla y se doblará ante el Señor Toda lengua y confesará que Él es Dios Cuán glorioso es su nombre, nombre sobre todo nombre Cuán glorioso es su nombre, nombre sobre todo nombre Nombre de Dios sin igual Si tú le ministras el don a la gente correcta Te abrirán el camino para que te sientes con los reyes de la tierra La vida consiste en vivir por las cosas eternas La realidad de esta vida no es este cuerpo Es la esencia que está dentro Un espíritu que es eterno eres tú en esencia Vienes de una eternidad pasada sin limitaciones Fuiste hecho tú con tanta gloria como el Dios eterno Sin que alcances a entender en sí La obra que ha hecho Cristo en nosotros La esperanza de gloria Si tú le ministras el don a la gente correcta Te abrirán el camino para que te sientes con los reyes de la tierra La vida consiste en vivir por las cosas eternas La realidad de esta vida no es este cuerpo Es la esencia que está dentro Un espíritu que está dentro Un espíritu que es eterno eres tú en esencia Vienes de una eternidad pasada sin limitaciones Fuiste hecho tú con tanta gloria como el Dios eterno Sin que alcances a entender en sí La obra que ha hecho Sin que alcances a entender en sí La obra que ha hecho Yo te amo mi Señor Yo te amo Porque tú me amaste a mí Primero que yo Te amo No me negaré a ti Mi amado Quiero decirte a mí Señor Te amo Porque tú me amaste Primero que yo Te amo Porque tú dices la vida por mí en la cruz Te amo Porque con lazo de amor me trajiste a mí Y ahora Te has vuelto dueño de mi amado corazón Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste es para mí Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste es para mí Sí No hay amor más grande que el amor de Jesús La cruz me enseñó que Dios es amor Por eso te amo Jesús No me puedo negar No me puedo negar Tampoco resistir Tampoco resistir Yo te amo Señor Porque me amaste a mí Estoy enfermo de amor por ti No me puedo negar No me puedo negar Tampoco resistir Tampoco resistir Yo te amo Señor Porque me amaste a mí Estoy enfermo de amor por ti Te amo Porque tú me amaste primero que yo Te amo Porque tú diste la vida por mí en la cruz Te amo Porque con lazo de amor me atrajiste a mí Y ahora Te has vuelto dueño de mi amado corazón Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste es para mí Con amor eterno tú me has amado Misericordia prolongaste es para mí Oh Oh Oh, 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 oh Del cielo bajaste tú Y como los hombres te hiciste El trono y la gloria dejaste Como un cordero te humillaste Solo por amor De ti a tus quemados formaste Mi cuerpo viviente En sueño profundo pusiste Y dentro de mí construiste La idoneidad Tu gloria pusiste en mí Me diste tu identidad Pareciéndome a ti Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces me reconociste Hijo de Dios Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces me reconociste Hijo de Dios En predestinación Por creación Y por redención En predestinación Por creación Y por redención Tu gloria pusiste en mí Me diste tu identidad Me diste tu identidad Pareciéndome a ti Tres veces yo te pertenezco Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces me reconociste Hijo de Dios Tres veces yo te pertenezco Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces me reconociste Tres veces me reconociste Tres veces me reconociste Hijo de Dios En predestinación Por creación Y por redención En predestinación Por creación Y por redención En predestinación En predestinación En predestinación No me pidas que me arrastre, no está en mi diseño Ni me pidas que yo vuelve, no es mi naturaleza No me pidas que yo viva, fracasado y en miseria No me cambies ni límites, mi diseño que es eterno Nací para apoyar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó, de autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Tu propósito es eterno Cuando entiendas tu llamado llegarás a la grandeza Atrévete a ser diferente, que nadie te detenga No me pidas que me arrastre, no está en mi diseño Ni me pidas que yo vuelve, no es mi naturaleza No me pidas que yo viva, fracasado y en miseria No me cambies ni límites, mi diseño que es eterno Nací para apoyar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó, de autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Nací para apoyar serpientes y escorpiones La potestad que el Padre me entregó, de autoridad y de dominio Para caminar sobre las aguas y el fuego Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Yo tengo identidad y es diferente en este mundo Ser prudente como la serpiente Sencillo como las palomas Prudente como la serpiente Sencillo como las palomas Y todo lo puedo en Cristo Prudente como la serpiente Sencillo como las palomas Prudente como la serpiente Sencillo como las palomas Y todo lo puedo en Cristo Jesucristo me fortalece Osana en las alturas Al hijo de David Osana en las alturas Al hijo de David Gritaba a todo el pueblo Y así se dice aquí Gritaba a todo el pueblo Y así se dice aquí Osana en las alturas Al hijo de David Osana en las alturas Al hijo de David Gritaba a todo el pueblo Y así se dice aquí Santo, santo Solo tú eres santo Santo, santo Solo tú eres santo Santo, santo Solo tú eres santo Los ángeles dicen santo Su pueblo dice santo Los ángeles dicen santo Su pueblo dice santo Santo, santo Solo tú eres santo, santo, santo Solo tú eres santo, santo, santo Solo tú eres santo, los querubines Dicen santo, los serafines Dicen santo, los querubines Dicen santo, los serafines Dicen santo, santo, santo Solo tú eres santo, santo, santo Solo tú eres santo, santo, santo Santo, solo tú eres santo, ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir, ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir, como en el pentecostés, se mueve hoy aquí, como en el pentecostés, se mueve hoy aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te llene, y déjalo que te toque, y déjalo que te llene. Ya llegó y está aquí, tú lo puedes sentir, como en el pentecostés, se mueve hoy aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te llene. Y déjalo que te toque, y déjalo que te llene. Y un saludo, de Función Estudio, Ministerio, Rey de Acción. Te calla de llorar, te calla de sufrir, te calla de llorar, comienza a sonreír. Te calla de llorar, te calla de sufrir, te calla de llorar, comienza a sonreír. En el mundo tú lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar. En el mundo tú lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, deja ya de llorar, comienza a sonreír. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, deja ya de llorar, comienza a sonreír. En el mundo tú lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar. En el mundo tú lloras, pero habrá un consuelo para tu llorar. Irá andando y llorando, el que siembra la semilla, ma' volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Irá andando y llorando, el que siembra la semilla, ma' volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Bienaventurados son, los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas, nuevas de salvación. Bienaventurados son, los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas, nuevas de salvación. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, deja ya de llorar, comienza a sonreír. Deja ya de llorar, deja ya de sufrir, deja ya de llorar, comienza a sonreír. Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo, Jesucristo me fortalece. O sea en las alturas, al hijo de David. O sea en las alturas, al hijo de David. Gritaba a todo el pueblo, y así se dice aquí. Gritaba a todo el pueblo, y así se dice aquí. Santo, santo, solo tú eres santo. Santo, santo, solo tú eres santo. Santo, santo, solo tú eres santo. Los ángeles dicen santo, su pueblo dice santo. Los ángeles dicen santo, su pueblo dice santo. Los querubines dicen santo. Los serafines dicen santo. Santo, santo, solo tú eres santo Soñé que había un reino y con mi casa no entendí Hablaban de mi vida y de mi Cristo en su venir Y aunque empobreces de mi reino comenzó Se asombrarán y entenderán mi exaltación Al verme mis hermanos conspiraron contra mí Terminando como esclavo hasta la cárcel llegó a mí Y es que en su alcaldesa ahí me preparo Para ponerme en gloria como el gran Señor Vosotros lo pensaste para amar Pero mi Dios lo hizo todo para bien Mi historia ya olvidé Como a la sed que Efraín me hizo fructificar Delante de vosotros que él me envió Por darles pide en gran liberación Dile a mi casa que hay preservación Porque mi Dios mis sueños hoy ejecutó Al verme mis hermanos conspiraron contra mí Terminando como esclavo hasta la cárcel Que él llegó a mí Y es que en su alcaldesa ahí me preparo Para ponerme en gloria como el gran Señor Vosotros lo pensaste para amar Pero mi Dios lo hizo todo para bien Mi historia ya olvidé Como a la sed que Efraín me hizo fructificar Delante de vosotros que él me envió Por darles pide en gran liberación Dile a mi casa que hay preservación Porque mi Dios mis sueños hoy ejecutó Por darles pide en gran liberación Señor Tú eres la esperanza y las fuerzas de mi alma Un faro que en el mar me da una guianza La lluvia que mantiene flora y fauna Los peces que en el mar tienen mora El justo que en tu casa tiene calma Pero ¿quién subirá a tu monte oh Señor Y hablar contigo ¿O quién contará cuál fue un principio? Pues ¿quién estuvo allí cuando me hiciste? Tú eres la esperanza del caído Arroyos que nos hacen el desierto Camino que no va si no es al cielo Y amor verdadero solo el tuyo Y amor verdadero solo el tuyo ¿Quién subirá a tu monte oh Señor Y hablar contigo ¿O quién contará cuál fue un principio? Pues ¿quién estuvo allí cuando me hiciste? Tú eres la esperanza del caído Tú eres la esperanza del caído Arroyos que nos sacian el desierto Camino que no va si no es al cielo Y amor verdadero solo el tuyo Señor Señor Reintención en Saler Vamos a dar un saltito Por amor Es una danzadita para el que murió en la cruz Por amor Por amor Todos levanten las manos Con gritos de jubileo Vamos a exaltar al rey Mi Jesús Y aunque mi cal se enoje voy a gritar Y aunque mi cal se enoje voy a gritar Y aunque mi cal se enoje voy a gritar Y aunque mi cal se enoje voy a gritar Y aunque mi cal critique voy a danzar Es el arca del Señor que regresó Por causa de Jehová me haré más mil Aunque se enoje mi cal Vamos a dar un saltito Es una danzadita Para el que murió en la cruz Por amor Todos levanten las manos Con ritos de jubileo Vamos a exaltar al rey Mi Jesús Y aunque mi cal se enoje Voy a gritar Y aunque mi cal critique Voy a danzar Es el arca del Señor Que regresó Por causa de Jehová Me haré más mil Y aunque mi cal se enoje Voy a gritar Y aunque mi cal critique Voy a danzar Es el arca del Señor Que regresó Por causa de Jehová Me haré más mil Aunque se enoje mi cal Hermanos vamos a la iglesia No te quedes en la casa Hermanos vamos a la iglesia No te quedes en la casa Pues mira que mi Cristo viene Y yo lo estoy esperando Pues mira que mi Cristo viene Y yo lo estoy esperando Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Sufriendo con Satanás Los fieles gobernarán En el reino milenial Los fieles gobernarán En el reino milenial En el tiempo de Noé La gente estaba turbada En el tiempo de Noé La gente estaba turbada Aunque Noé les hablaba Pero ellos no le escuchaban Aunque Noé les hablaba Pero ellos no le escuchaban En el tiempo que vivimos Hay gente muy descuidada Los pastores predicando Y ellos disimulando Los pastores predicando Y ellos disimulando Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Sufriendo con Satanás Los fieles gobernarán En el reino milenial Los fieles gobernarán En el reino milenial Hay hermanos de este tiempo Que no quieren sujeción Hay hermanos de este tiempo Que no quieren sujeción De pronto se van de viaje Ni se da cuenta el pastor De pronto se van de viaje Ni se da cuenta el pastor Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar Hermano te puedes quedar sufriendo con Satanás, los fieles gobernarán en el reino milenial los fieles gobernarán en el reino milenial Oh Señor, qué lindo es cantarte, hermoso es adorarte con todo el corazón y decirte que te amo y quiero estar contigo en gloria sin igual porque sé que allá en el cielo tú me darás una corona incorruptible para siempre porque sé que allá en el cielo tú me darás una corona incorruptible para siempre cuando me siento a meditar y la corona que tendremos me haces continuar al pensar grandes galardones que tienes preparado para todo aquel que es fiel porque sé que allá en el cielo tú me darás una corona incorruptible para siempre porque sé que allá en el cielo tú me darás una corona incorruptible para siempre para siempre para siempre grande ¡Golito! ¡Viene ya! ¡Golito! ¡Viene ya! La bestia dará ya su paso al reino que se le dará Su marca será una orden, el falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencias y abominación Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene, su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación La bestia dará ya su paso al reino que se le dará Su marca será una orden, el falso profeta dirá Terremotos y tsunamis por doquier Muertes, violencia y abominación Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene, su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación Día de angustia, día de lamento, día de aprieto y de asolamiento Día de tinieblas y de oscuridad Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene y el fin se acerca ya Cristo viene, su iglesia llevará Y este mundo en caos quedará Serán días de lamento en la gran tribulación No es la muerte la peor tragedia en esta vida Es vivir la vida sin ningún sentido Alejado de Dios Del calabozo al trono En un menos esperar Y un gran beso de gloria Después de llorar Sopló Jesús mi vela Cuando mi llanto fue pan Y elevó mi cabeza Para ponerme a reinar Soy sacerdote y rey Para alcanzar la victoria Debí pasar por el valle de Troeben-Acor Porque el sendero del triunfo Fue hacia abajo Para subir Pues moriremos cuando no Nos levantamos de allí Más estuvo una palabra que me dio El calabozo al trono Hay tesoros escondidos en los túneles más oscuros Las pruebas Las pruebas que pasamos por el nivel de nuestro llamado El cielo tiene un costo Y hay que arrebatarlo Sopló Jesús mi vela Cuando mi llanto fue pan Y elevó mi cabeza Y elevó mi cabeza Para ponerme a reinar Soy sacerdote y rey Para alcanzar la victoria Para alcanzar la victoria Debí pasar por el valle de Troeben-Acor Porque el sendero del triunfo Fue hacia abajo Para subir Pues moriremos cuando no Nos levantamos de allí Más estuvo una palabra que me dio El calabozo al trono No es la muerte La peor tragedia En esta vida Es vivir la vida Sin ningún sentido Alejado de Dios Es vivir la vida Sin ningún sentido Alejado de Dios Sin ningún sentido Sin ningún sentido Sin ningún sentido Sin ningún sentido A la vez Un saludo Un saludo No sea yo quien fuera digno de tomar el libro No sea yo quien fuera digno de desatar sus sellos En el cielo y en la tierra no fue encontrado Quien pudiera ser el trabajo por el que lloraba Pero uno que fue despreciado, uno como cordero inmolado No sea yo digno de tomar el libro, desatar sus sellos También de mirarlo Pero uno que fue desechado, uno como cordero inmolado No sea yo digno de tomar el libro, desatar sus sellos También de mirarlo No sea yo quien fuera digno de tomar el libro No sea yo quien fuera digno de desatar sus sellos En el cielo y en la tierra no fue encontrado Quien pudiera ser el trabajo por el que lloraba Pero uno que fue maltratado, uno como cordero inmolado No sea yo digno de tomar el libro, desatar sus sellos También de mirarlo Dieron gloria, honra y alabanzas Dieron gloria, honra y alabanzas Dieron gloria, honra y alabanzas Rindieron coronas ante él Pues él fue el es y por los siglos Se echó rey de reyes Aleluya, amén ¡Gracias! 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 Que tiene Dios que los cielos le retienen De su presencia la tierra tiembla y calla Que tiene Dios que la muerte le obedece El infierno está sujeto a su voz Que tiene Dios que al unirnos Él desciende Y por la fe al tocarle yo me sano Que tiene Dios que las cosas imposibles Él las hace respondiendo a mi favor Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, prendieron sus coronas Son millares de millares que gritan a una voz Aleluya, 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 aleluya Inmotables su poder, incontables maravillas Inmotables su poder, incontables maravillas En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes Que postrados a sus pies, prendieron sus coronas Son millares de millares que gritan a una voz Aleluya, 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 aleluya En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes En el cielo hay alabanzas de los seres más sublimes